que a youtube en este nuevo vídeo les hablaré acerca de ios 11.1 beta 1 acaba de ser lanzada para los desarrolladores podrán ver aquí la información no les voy a traer una experiencia de uso porque aún no la tengo instalada no la he probado puesto que estoy haciendo el test de rendimiento y batería del iphone 5s en ios 11.0.1 trataré de buscarla después y ver cuál es el rendimiento igual aquí les voy a decir las novedades les puedo decir de antemano que no hay nada nuevo nuevas características ni emojis ni wallpapers tampoco existen las características que según iban a llegar después como apple pay cash por la carga inalámbrica no en que se centra ios 11.1 bueno en traer corrección de errores como por ejemplo art kit había se habían reportado que fijaban un objeto movía el dispositivo y lo desaparecía esto ya se corrigió también se mejoró las la cámara true depth en el iphone 10 aún no disponible luego también el acceso a ciertas urls bajo ciertas condiciones y que las notificaciones push o sea esas notificaciones silenciosas como el correo en las que se actualiza el icono el globo rojo que aparece arriba del icono se actualizarán con más frecuencia esto sí quién sabe cuánto vaya a afectar la batería y que el gps es más preciso es todo lo que trae traen algunas cosas más ahí la nota de apple lo incluye pero bueno son mejoras orientadas a usuarios muy específicos pero no a todo el público son solamente mejoras así que probablemente cuando salga esta versión yo creo que antes de que el iphone 10 esté a la venta entre el 27 de octubre al 3 de noviembre así que yo creo que en unas semanas más vamos a ver con claridad que esta versión ios 11.1 se centra más que nada para los nuevos iphone que fueron presentados el 12 de septiembre así que trataré de instalarla y traérsela después síganme en twitter en su like suscribanse y comenten soy álvaro los veo hasta la próxima y y y